¿Cuándo estamos? Hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es 30. 30 de enero de 2007. Saludos a todos tus familias que te van a internet. Así que saludad a tus papás, a todos. Este es un saludo y este es una bendición para el nuevo integrante de la familia, Corigliano Corigliano Rojas Guzmán Prada Corigliano Rojas El nuevo Chichera El nuevo Chichera, el nuevo Causita Vamos a echarle el agua bendita para darle una buena onda Una buena onda, una buena... Que el Señor lo protesta de todos los chicos Bendición, bendición para lo que está dentro y fuera Para lo que está dentro y fuera del auto, para el auto y para los que vayan integrados del auto, todo para que todo le vaya bien Gracias Para que tenga seguridad El cruce, el dedo, no tiene sentido Tira así, el padre, el padre va a mí Está manchando Bendición, bendición, para el agua Bueno, ahí Al motor, al motor más que es lo que más vale Bendecime el motor Bendecime el motor Al tanque para que la gasolina no aumente Para que no aumente la gasolina Que la gasolina pone también No, me quiera aquí No, se nos dice Y el señor Quiere siempre El señor El señor El señor El señor Pablo Gorillano Por favor que no vaya a manejar con las chelitas a ventas No, esas cosas yo hago Por favor El tibro El tibro El tibro El tibro ¿Para que no se trateca con las chicas? Está cerrado, está cerrado Guzman, está cerrado Ya cerrado Está cerrado Dale, pastor El pastor alegría Alabado Va a aparecer Dios el auto Va a aparecer Dios el auto Bueno Gracias Guzman Gracias para vos Dale Gracias mujer Gracias Muchas gracias Bueno Saludos a todo el mundo Que lo van a ver enterrado otra vez ¿Qué es esto? Saludos, saludos Saludos Gracias compadre Gracias peco compadre Gracias Saludos a tu tío Saludos a tu tío Saludos a tu tío Hola tío Hola tío Adirton Uy, Adirton que chiquito Vete Adirton Ya, cabecea bien Adirton Bueno, listo? Corto Chocamos con Tomás Chocamos con Rompé Ah, ma Tío Sincronización Valer Para tirarse así Dos años El champaño